Y el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que la oposición está lista para votar el dictamen de reforma constitucional en el momento en que se someta a discusión del Pleno. La fecha para votar esta reforma constitucional la fijó Morena, con su mayoría ponderada en la Junta de Coordinación Política, y no fuimos ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD quienes pedimos tiempo. Nosotros estamos listos para votarlo.